Muy bien, se portan bien los padres, sí, sí, se portan bien, le dejan hacer muchas cosas. Veo que tienen una, a ver, Nacho, yo solo uso a Nacho porque Nacho tiene, a ver, la camiseta de la Promo 2015, mira, ahí la están viendo, Promo 2015, ¿quién ideó todo esto, Nacho? A vos te gusta hablar un montón, Nacho. La tía que es diseñadora gráfica. ¿Tu tía es diseñadora gráfica? Sí, la sonrisa. Bueno, ¿y dónde van a ir de viaje a estudios? A Carlos Paz. ¿A Carlos Paz en qué mes van a ir? Noviembre. ¿Va a ser falta poquito, nos falta casi nada? Sí, noviembre. Bueno, ¿y qué van a hacer en Carlos Paz? Y vamos a recorrer. Van a ir a un boliche también, sí, sí. A dos boliches seguramente. Sí. Bueno, chicas. Matiné, ¿no, Richard? Le avisemos qué matiné, ¿no es? Claro. Es para los chicos. Plata de no llevar a alguien como Margie porque no lo va a dejar hacer nada. Les digo que... Bueno, ¿qué quieren preguntar? ¿Por qué me está acusando de eso? ¿Tiene alguna pregunta para hacer? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Mona? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieren saber? A ver el violinista. Venga, cuente algo de su actividad en el violín. Acá o allá, donde a vos te guste. Vení acá conmigo. Se va con Richard allá. Venga, Nacho, conmigo. Así le damos lugar. Venga, ¿cómo hace el violinista? Siéntese acá, a ver. ¿Cómo es que te gusta tocar el violín? Y porque yo veía unos videos antes por la televisión y a mí me empezó a gustar tocar el violín hace 3, 4 años que estoy en el conservatorio y me sale bien, me gusta. Te sale bien y te gusta. ¿Y quiénes son tus profesores? Mara. Mara. ¿Y en qué tiempo le dedicás por semana al violín? Sí, dos, tres días a la tarde, algunas veces. ¿Y después practicás en tu casa? Claro, mirá qué lindo. Vamos juntos. Claro, ¿quiénes son los que van juntos? A ver. Mora, Mora Forezi. Mora también. David, Mora, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo le dedicas? A la tarde, a una hora. A la tarde, a una hora también va. Bueno, así que te gusta mucho tocar el violín. La verdad que te vaya muy bien, no lo abandones nunca, porque la música realmente es una de las cosas más lindas que tiene la vida. Bueno, felicitaciones. Ah, un... Era bien vos. Sí, no, además, hincha de boca el hombre y le va a ir bien seguro. Bueno, a alguien que le guste contar alguna actividad que haga, ella se sale de la vaina por hablar todo el tiempo. Esta tiene pinta de locutora, Richard. Aparte de cantar, habla. Tiene pinta de locutora. Sí, sí, tiene pinta. Bueno, ¿qué quieren contar a ver de la escuela que les guste? Aparte del recreo, que ya lo han dicho todos. Hay que ir al recreo del pasta. Hay que ir al recreo, Richard. Educación física. Y, por ejemplo, ¿con qué señorita están ahora? Con Lorena. Con Lorena. ¿Y qué hace Lorena? Enseña lengua. Lengua y ahora taller. Enseña lengua y ahora taller. Bueno, ¿y qué es lo que hacen en el taller, por ejemplo? Ahora sí, vamos a hacer una radio en la escuela. Para que nos escuchen. Vamos a ver, nos gusta, vamos a hacer... ¿Y cuántas veces por semana? Una vez por semana. Muy bien. Bueno, cualquier duda que tengan con respecto a cómo hacer la radio, María es experta. ¡No! Así que hablan con ella. No, el experto es él. Él es el que creó la radio. Creó la FM en Marcos Juárez. No había FM en aquel momento. No, no, no. Acá el especialista de Ricardo Agustín. No, no. Si quieren que salga bien, va con él. No, pero va a salir bien. Va a salir bien. Sí, va usted. Bueno, hablemos con la profesora, Marga. Profe, venga, venga, profe. Arrímese un ratito. Arrímese al fogón. Sí, señor, profe. Los chicos la pasan muy bien, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Es un proyecto que hemos ideado y hemos cambiado este año, porque en hora taller trabajábamos técnicas de estudio y ahora la técnica de estudio la trabajamos desde la lengua. Y en quinto grado, durante la hora taller, hemos puesto en escena y hemos construido títeres. Así que para el Día del Niño hemos hecho obras de títeres. Y ahora con sexto grado vamos a implementar el proyecto de radio escolar. Ellos van a ser los encargados de contagiar también a cuarto grado, porque ellos el año que viene se nos van al secundario, que por supuesto el secundario ya tiene radio, así que van a ir un poquito empapados con el tema, pero nos van a dejar contagiado al segundo ciclo y con participación del primer ciclo en la radio, en diferentes eventos y participaciones, de acuerdo a lo que quieran contar desde lo áulico. Bueno, les digo que material, profe, tiene mucho. Sobra, sobra el material. Por supuesto, son muy ricas las clases y vamos a apuntar a extraer de cada clase algo importante para comunicar y compartir con el resto de la escuela. Qué lindo proyecto que tiene FASTA. Ya tiene la radio en el secundario y ahora, bueno, hay que plantar la semillita bien tempranito que es en el primario. ¿Vos también sos la encargada del secundario? No, 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 el secundario lo tienen con las profesoras desde las ciencias, lo trabajan desde las ciencias y lo único que hizo el secundario es contarnos un poco cómo lo trabajan, contagiarnos el proyecto y empapar un poquito a los chicos desde lo que pasa por la piel. Ahora lo vamos a poner en práctica nosotros, por supuesto con el detonante de que ellos son adolescentes y nosotros tenemos otra realidad en cuanto a las edades, ¿no es cierto? Entonces lo vamos a volcar por ese lado y vamos a tratar de incentivar a los más chiquititos a partir de juegos, adivinanzas, para que puedan ir participando. Eso va a ser muy divertido, seguramente. Bueno, muy bien, chicos, hace un placer haberlos tenido. A ver, antes de irse, uno por uno, me van a contar qué quieren ser cuando sean grandes. ¿Vos? Peluquera. Peluquera. Yo maestra de baile o también de lo que es. Vení, ¿vos cuándo sea grande? Contador. Contador te gustaría para eso. Hay que hacer buena plata, dale. ¿Vos? Arquitecto. Arquitecto. Escribano o cantante. Alguna de las dos, no sé. Escribano o cantante. Y bueno, puede ser la escribana o cantante. Arquitecto. Arquitecto. A mí me gustaría ser abogado, si no cantante. Abogada y cantante, bueno. ¿Quién más? Científico. ¿Siguen? Pará, 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 pará. A ver, vení para acá. Vení para acá. ¿Científico de qué? A ver. Sí, a hacer invento y todo eso. Ah, a hacer invento. Genial. ¿Inventaste algo hasta ahora o no? No. Bueno, pero vos sabés que... Hay que estudiar, hay que estudiar. En algún momento te vas a poner y vas a inventar, ¿verdad? Sí. Bueno. ¿Ya le contaste en tu casa que querés ser científico? No. Mirá, se están enterando ahora. Se están enterando por acá. Ah, pero esto es muy bueno. Ahí está el papá. Ahí está el papá. Se está enterando que tiene un hijo científico. Acá está el científico. ¿A vos te pregunté? No. Bueno, vení para acá, a ver. Médica nutricionista. Ah, bueno, venga para acá. Médica nutricionista. ¿Por qué médica nutricionista? Porque vamos a ayudar a la gente. Ayudar a la gente. Vos pensás que la obesidad es una enfermedad y hay que tratarla. Por ejemplo, ¿de qué forma te alimentás? Mi mamá es nutricionista. Bueno, perfecto. Tu mamá es nutricionista. ¿Y qué te dice la mamá? Y que tengo que comer más fruta, más verdura. Más fruta, más verdura. Más veces. Menos chocolate. Menos caramelos. Menos gaseosa. ¿Y le haces caso? Sí, porque nunca llevo gaseosa a casa y siempre pedimos agua o soda. Muy bien por la mamá. O sea que en las comidas, agua o soda, pero nunca gaseosa. Muy bien, estás muy bien. A ver, ¿quién más? Arquitecta. Arquitecta. La melliza. Bombero. Vení acá. Bombero. Vení acá. Yo sabía que él iba a ser bombero. ¿Y por qué te gusta ser bombero? Bueno, porque te gusta ayudar a la gente. Tiene una carita de bueno. De verdad. Este me lo quedo yo. Lo pongo en un... No, pero tiene carita de bueno. Yo ni que sea buenito. Pero tiene carita de bueno. Los demás están acusando ahora que no. Ahí te lo ponemos en la mesita de luz. Justamente yo. Justamente él. ¿Viste? Qué lindo. Le digo, Richard. Usted se lo lleva a la mesita de luz. Acá, ya armaría. Me rompe todo. La hecatombe. Me rompe todo. Porque están todas nenas. Sigamos avanzando. Niña, ¿qué quiere ser? ¿Bailarina o veterinaria? Bueno, dos cosas lindas. ¿Bailarina o veterinaria? ¿Algún veterinario en la familia? No. No, no. ¿Vino porque vino? ¿Te gustan los animalitos? Sí. Muy bien. ¿David? ¿Qué quiere ser? Paleontólogo. Qué chico inteligente, por favor. ¿De dónde salen estas criaturas? ¿Por qué paleontólogo? Porque me gustan mucho los animales de la prehistoria. Genial, pero te digo, acá va a haber que ir para el lado del sur. Bueno, acá encontraron una vez un animalito. ¿Se acuerda? Cuando estaban haciendo la cloaca, Richard, en Villa Argentina. ¿El tiranosaurio? Todo eso. No, no. Era un gliptodonte. No, no. Porque hablando de gliptodonte. Yo hace un año mandé una carta para el Papa y me la contestó. ¿Y te contestó Francisco? Sí. ¿Y qué le pedías a Francisco en la carta? Y le pedí, me acuerdo muy bien que le pedía porque yo la escribí, se la mandé y no me acuerdo muy bien lo que le escribía, pero la carta que me devolvió dijo, me mandaba saludos, que bendecía toda la escuela. Qué bueno, mirá vos, qué bueno. Bueno, David, éxito como paleontólogo. Ayúdenme los que ya pasaron, así se ven los que tienen que venir. Niña de los ojos chispita. Bailarina. Bailarina. ¿Y hay alguna bailarina en la familia? Sí, las hermanas. Las dos hermanas, muy bien. Mora, venga, Mora. Ayúdenme los que ya pasaron, así le damos lugar. Morita, es alta, Mora, como la mamá. Me tengo que parar. Mora, ¿qué quiere ser? Médica. Médica, sí, clínica. No sé, sí. Sí, no nutricionista. Médica, médica. ¿Papá, hincha, con lo de la nutrición en casa o no? Sí. Sí, sí, sí. Venga, Mora, venga, que me aprovecho. O sea, tampoco, no consumimos gaciosas, nada. Que tenemos que comer saludable, que no tanto, y no sé, más fruta. Sí. Difícil con la panadería ahí abajo, comer más fruta. ¿No? Bueno, un beso a Caro, la mamá. Venga, amigo, y éxitos como médica. Después me cura cuando yo esté más viejita. Amigo, ¿qué quiere ser? Arquitecto. Arquitecto. Toma mate. Bueno, ¿y qué te gustaría ser? Departamentos, casas. 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 Sí. Edificios más complicados. Sí. Bueno, pero ya se va a ir haciendo. Bueno, ¿quién nos va quedando? ¿Están todos? No, pasamos todos, Richard, pasamos todos. Bueno, o sea que están ya en la etapa final. Bueno, después cada uno va a seguir su camino, van a terminar la primaria, van a arrancar la secundaria. Y bueno, y ya piensan también en la universidad. Y sí, imagínate, paleontólogos, científicos, abogados, contadores, veterinarios, médicos, todo. Pero ya hay muchos que tienen la vocación definida. Sí, clarito, viste, ni dudaron. Yo tenía 11, 12 años y ya sabía lo que quería hacer, así que... ¿Te quería hacer esto? Claro, muchos de ellos también saben lo que quieren hacer ya. Para los que no saben, Richard también fue al colegio allí. No era pasta. Cuando era hermano Marito. Bueno, chicos, es un placer tenerlos. Se portan extremadamente bien. Los tendríamos acá toda la mañana. Son muy buenos, Richard. No, no, pero han sido grandes. Además tienen una cualidad, ¿sabe cuál? Son muy honestos. Grandes embajadores, pasta han sido. Bueno, cuando vuelvan a la escuela, los profesores seguramente los van a felicitar porque han tenido un comportamiento bárbaro, ejemplar. Bueno, el aplauso para todos ustedes. Y que se cumplan todos los deseos, realmente. Cuando sean grandes, que sean felices. No se olviden de ser felices, que eso es lo más importante en la vida. Tener muy buenos amigos y además disfrutar de la familia. Es lo mejor que esté la familia, los profesores, los compañeros. Es una etapa lindísima la que están atravesando. Bueno, gracias por la visita. Y vengan cuando quieran. Si alguno tiene ganas de venir por su cuenta, acá los recibimos no tienen ningún problema porque por ahí alguno tiene más ganas de conocer cosas de la radio que a veces así en el grupo de muchas veces no se puede saber, pero vengan con toda tranquilidad que los vamos a recibir. Con los brazos abiertos. Usted haga el cierre, no sé si quiere música. Es que no, no quiero nada. Me han dejado no nada a los chicos. Y que estuvieron muy bien, muy bien todos. De verdad hay que felicitar a las profes, a las seniors que realmente le inculcan a los chicos. Me sorprendió la cantidad de músicos que hay. Bueno, ¿qué tema quieren escuchar para el final, ya que hay tantos músicos? Ojo con lo que pide usted, Agustín. Porque usted es como Felipe. Bueno, Gaspar va a andar buscándolo. ¿Qué tema quieren escuchar? ¿Les gusta Romeo Santos? No. No, no les gusta Romeo Santos. ¿Qué quieren escuchar? Algo que puedan escuchar todos que les guste. Y que puedan escuchar a los papis en la casa también. Sí. Mirá. Un solo tema. Canta. De bien. ¿De quién? De bien. Gaspar Mancilla, no le veo la cara, pero canta de bien. ¿He dicho bien? Canta, canta. De la banda. Bien. ¿Escuchó Gaspar? Sí, bien con B corta. Canta, canta de bien con B corta. Sí, no bien de la acción. Todo separado. Bueno, mientras Gaspar busca, nosotros hemos quedado anonadados con la facilidad con lo que estos chicos se desenvuelven, que deben tener entre 11 y 12, ¿no? Sí. Todos. Sí. ¿Quiénes son los más grandes? Siempre los del basque. Qué altos que son, además. Son altos. Sí, son altos. Estos chicos se desarrollan bien y rápido. ¿Estamos, querido compañero? Un segundito. Un segundito y ahí va a estar la música pareja. ¿Pero qué hacen después que se van de acá? De la escuela. ¿Y qué actividad tienen de acá en adelante? Catequesis. Catequesis. ¿Con quién? ¿Con quién tienen catequesis? Señor Sandra. Señor Sandra, muy bien. ¿Cómo? Sandra Moreno. Mandémosle besos a Sandra, que le está esperando a los chicos para la catequesis. La esperanza es para la clase. Claro, para la clase. ¿Y educación física que escuché también por ahí, que era como que le gustaba bastante? Los muertos. Los muertos. ¿Sofía? Sí, Sofía. ¿Sofía cuánto? U. U. ¿Cuáres? Escuchó aquel, me mataste. ¿Por qué me mataste? Usa mis términos. No, porque le dicen el nombre, claro. El nombre es pila. ¿Y tienen educación física en el colegio o en el...? En el colegio. En el campo de... En el campo de deportes también. Muy bien. ¿Y al campo de deportes van seguidito o solo cuando van a hacer gimnasia? No, solo cuando... El amigo jugando. El amigo jugando. Los intercambigiales. Bueno, ¿y dónde tienen previsto festejar el día del estudiante? A ver. En el campo de deportes. Claro, Iván. ¿Y qué van a ver? ¿Los papás van a hacer seguramente las hamburguesas o choripanes o no? Sí. ¿O van solos nomás y llevan el fiambre, así, alguna cosa más sencilla hecha de casa? Sí. Sí, no sé. Depende de lo que quieran. Están organizando todavía, Richard. Claro. Digamos que no es que ya tienen todo definido. Bueno, pero en el campo de deportes, entonces, del FASTA van a estar celebrando el día del estudiante. Va todo el colegio, ¿no? Sí. Sí. ¿Y van las señas también? Sí. Muy bien. Son muchos, imagínate. De primero a sexto. Son una banda, como dicen ellos. No, no, no. Pero lo hacen bien. Bueno, nos vamos con la música al final. El tema que se lo dedicamos a ustedes. Chicos, muchas gracias por haber venido. Realmente ha sido un placer haberlos recibido. Ahí nos vamos con la música en el final para los chicos del sexto grado de FASTA. Vamos con la música.